Las voces detrás de mi villano favorito ¡Un pastel de lodo! Sí, ya lo sé Esto perforó mi jugo de frutas Al ser adoptadas por un calvo Yo creí que sería más buena onda Y también que cuando duermamos No se nos metan pulgas en los oídos Y dejen dentro sus huevecillos ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Te asusta? ¿Trabajo? ¿Qué clase de trabajo? ¿Y cuándo va a ser tu cita? ¿Recuerdas? La señorita Gillian te iba a arreglar una No, si mi deseo fue tener monedas gratis Así que Eduardo en realidad es el macho ¿Atrapar a un ladrón? ¿Hubo alguna explosión? ¿Qué mejor trabajo que ser un agente de secreto super cool? Aquí estamos En el oscuro y tenebroso bosque torcido En busca del mítico unicornio Por alguna razón Y ahí está ella La valiente cazounicornio Si de verdad encontramos un unicornio Lo grabaré y me haré rica Sí, estamos bien ¿Y tú? Y por favor haz que alguien nos adopte pronto Y que mami y papi sean buenos Y que tengan un bonito unicornio Amén Apuesto a que su casa es de caramelo Sería bonito si así fuera Fue la niña que corría atrás Poco a poco Y así fue como Entré al doblaje realmente Que desde chiquita acompañaba a mi hermana Como íbamos A mí y nosotros Pues nos invitaron a hacer doblaje Ya sé que eres tú, Guru Estoy fingiendo por los otros niños Es muy suave A veces la miro E imagino que sale un lindo pollito La sopa del día Madame Y me dié Los osos de goma fueron mi idea Pues solo quería ayudar Porque no tienes trabajo Me dieron dos dólares para él Espere Usted vio un unicornio de verdad ¿Cómo era? ¿No acarició? ¿Lia Dulce? Era ¡Es pocosa! ¡Allá, allá! ¡Mira cuánto dulce! ¡Mira! ¡Un cuerno de unicornio! ¡Hola! Galletitas en venta Por favor Compre galletitas Y nos ayudaría A tener un mejor futuro Se viene la película De mi villano favorito 3 Eso sí se puede Sí, ya viene Proyectos que no se pueden decir Pero son de Nintendo Son de Dreamworks Algo así Se vendieron 43 de mini menta 30 de chocolate Y 18 de choconuez Y por favor cuídanos Y haz que tengamos un buen descanso Solo te quería felicitar Por robar la pirámide Si fuiste tú, ¿verdad? O fue algún villano Que sí es talentoso De verdad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Temo que ya es tarde, hijo La NASA ya no está enviando Chimpancés, amor Estoy con el maestro Álvarez Y le dije Maestro ¿Cómo no, Magda? ¿Pero qué se hizo? 20 años ¿Qué nos...? Entonces me dijo Mire, aquí Es su casa Puede venir cuantas veces quiera Estoy muy orgullosa de ti, hijo Te has convertido En un excelente padre ¡Ja, ja, ja! Idéntico a mí Tal vez incluso mejor Es importante mantenerse activa En los años dorados ¡Oh, oh, oh! Ahí estás, cosita linda ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Roba un banco? No nos interesa ¿Es homicida? Es su problema Pero si quiere derretir Los casquetes polares O vaporizar el monte Fuji Y creemos que uno De los locatarios Es una mente criminal Y ahí usted aparece Como ex villano Sabe cómo piensan Cómo actúan Muy gratificante Universal Se preocupó por Dar esta segunda entrega De esta franquicia Que a mi gusto Es un poco más divertida Que la primera Estamos enterados, señor Gru Y por eso lo trajimos aquí Soy el director de la liga Silas Pietra Cerón Está vacío Pero hallaron rastros Del suero PX-4-1 Es nuestro hombre Así que De algún modo A pesar de su incompetencia Se resolvió el caso Sé cómo debes sentirte Yo siento también Una gran decepción Pero A mis ojos Seguirás siendo siempre El rey de todos ellos Está en todos los noticieros Un tipo se robó Una pirámide Dicen que hace parecer Que los otros villanos Son Novatos Que comience la pachanga No, no, no ¿Qué te pasa, Frank? Yo no me tiro pedos El pedorro eres tú ¿Qué te pasa? Deja a esas niñas Por favor Oye, ¿y para qué quieres? ¿Para qué quieres un arma Que lanza flátulas? Es todo lo que habíamos soñado Nuestra oportunidad de hacer historia Poder ser los hombres Que robaron la luna Pero esas niñas Se volvieron una inmensa distracción Sabes Si me gustó Crear un ejército malvado Que destruiría el mundo Pero nadie se mete Con mi familia Mira mi nueva arma El cañón piraña Oh, sí Dispara pirañas vivas ¿Ya lo habías visto? No, es obvio Yo lo inventé ¿Una demostración? Ajá Sí Bastante impresionante ¿Qué es lo que estás viendo? Ven, cojí Enjuague bucal Es un término algebraico Una cantidad representada Por una flecha Que posee dirección Y magnitud Uy, ternurita Es un inodoro chiquitito Para que algún bebito ¡Condenado inodorito! No me hagas reír Posdata No tendrá la luna para más Y posposdata Cuando haya acabado con él Va a estar suplicando por piedad En realidad Creo que las tendré aquí Por unos cuantos días ¡No! ¡Oh, sí! ¡Soy impredecible! ¡Buenos días compadres! Yo soy Eduardo Pérez Dueño del restaurante Salsa y Salsa Que está enfrente Ahora con desayunos también Pollito ¿Qué te hicieron? Pollito ¿Puedes oírme? ¿Quién le haría esto A un pollito Tan encantador? Bueno, siempre había tenido La curiosidad De participar en una película Para niños De hecho Mis hijos Siempre me habían Comentado De que ¿Por qué no había hecho Algún doblaje Para alguna película? Yo soy Alejandro Fernández Y estamos Haciendo el personaje De El Macho Decoradas con La bandera que amo Es más o menos así ¿Qué dicen? Ya no es Kevin, compadre Ahora Es una indestructible Máquina Letal de mente Sí, lo traíamos En la cabeza Pero se habían acercado Algunas propuestas Pero yo creo que ninguna No nos había quedado Tan perfecta Como esta De El Macho Voy a liberarlos Contra el mundo Y si alguien Y si alguien Intenta pararlos ¡Yau! Su ciudad Será devorada Si presiono Este botón Lanzaré Ese cohete Directo Hacia el mismo Volcán Donde fingí Mi muerte Solo que esta vez Sería día de bebis ¿Sabes qué, Clive? Ser villano en televisión Fue buena onda Pero ser uno En la vida real Es aún mejor Música de atraco Hollywood canceló un show Que producía juguetes así, Clive Prat del Mal Era una obra maestra Ya nadie valora El arte real ¿De verdad? Universal Pictures Me contactó Agradecí mucho La invitación Y primero había que ver Si mi voz Era la adecuada Para este personaje Que se llama Balthasar Brad Ay, robo tontito Te enseñaré el plan Hora de ver un episodio Muy especial De Brad del Mal Ahí está justo Lo que voy a hacerle Ese mugroso lugar Quietos Zánganos Ahora vienen en par Entonces será doblemente divertido En realidad tiene un mensaje Bien, bien Mucho más profundo Y tal Que había que Que había que encontrarlo Y darle la intención correcta Con esta voz Chicle va Chicle viene No, bueno ¿Cómo es que el show Nunca ganó un Emmy? Iremos a Hollywood Ya, eso le llamo Actuación Ya es hora, Clive Nos está esperando Un robot Gigante Hola Agente Lucy Wilde De la LAB Oh Upsi Perdón Tiene que acompañarme Su trabajo de villano Fue algo asombroso Y si alguna vez Quiere volver a hacer Un trabajo Incre Avísenos Lucy Wilde Es una Agente De la liga Antivillanos Es Es increíble Es un personaje precioso Porque Está llena de contrastes Nadie, mujer Maldice a mi hija ¿Entiende lo que digo? Porque si se mete con Margo Se mete conmigo Y le prometo Que no Querrá meterse conmigo Y lo que acaba de ver Fue un arte marcial Que he practicado Una combinación De Jiu Jitsu Krav Maga Lucha TK Y Harlem Shake Un laboratorio ultra secreto Desapareció del círculo ártico Si Todo laboratorio se Oh Debería anunciar sus armas Después de dispararlas Señor Gru Por ejemplo Paralizador labial Ay, lo adoro Debería anunciar sus armas Después de dispararlas Señor Gru Por ejemplo Paralizador labial Ay, lo adoro Lo mejor de todo Es que jamás en la vida Volverás a ocultarme algo Nunca Jamás ¿Verdad, papuchín? Regla número 3 No quiero que lloren Ni griten Ni rían Ni sonrían Ni estornuden Ni emiten gases Ella había donde batre todo esto Con todo el estilo de visión imposible Pero no No Ya soy padre Y un empresario súper legítimo Lo que acabo de hacer Primero Las R's Tienen que ser pronunciadas De otra manera Es una cosa medio Entre alemán Y entre No se sabe bien como de dónde De Europa del Este En lugar de Electrocutar personas Y llevarlas a la fuerza Tal vez deberían llamarlas Y ya El macho Murió de la forma Más macha posible Contrando un tiburón Con 113 kilos de dinamita Atados al pecho Las R's ¿No? Las R's Y luego Meterle como una alargada A las palabras Congelado Congelado Vamos pronto ¿Dónde están los Minions? Ya estoy agrafándote Estoy muy feliz Después de tantos años Al fin te conozco No, no, no No solo un villano Fue uno de los mejores De todos los tiempos Era conocido como El azote calvo ¡Ayutas! ¡Mirió, mirió, mirió! ¡Mirió, mirió! ¡No quiero que pase Yo voy a dar ¡Suscríbete al canal!